La hermandad de donantes de sangre de Teruel regresa este martes 9 de enero al Centro de Salud de Calamocha. Desde las 5 y media de la tarde a las 9 de la noche, los gilocanos podrán volver a hacer este acto altruista después de pasar tres meses desde la última cita en la villa. En la jornada del 17 de octubre, los donantes de este territorio recordaban los motivos por los que acuden a la unidad móvil del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Pues porque me parece una cosa importante y que hay que participar. Me parece una cosa interesante que todos teníamos que participar. Para ayudar a las personas que lo necesitan y yo creo que es un gesto que cuesta más bien poco. Es escaso, llevaré 10 minutos máximo. Antes de comenzar con la extracción de sangre, los voluntarios deben rellenar un formulario. Hay que hacer un cuestionario que dejamos ahí unas hojas y luego pasamos con el médico, le hace unas preguntas, mira las constantes y eso, si tienes también hemoglobina y ya está. Y enseguida acaban. Una vez superado este paso, llega el momento de tumbarse en las camillas para la donación. Nosotras la sacamos y luego va al Banco de Sangre y Tejidos de Zaragoza y allí la gestionan, la reparten por todo Aragón, donde se necesita. Algunos de los vecinos que pasaron en octubre suelen marcar esta acción en sus calendarios al menos una o dos veces al año. Los hombres pueden donar hasta en cuatro ocasiones y las mujeres en tres. Además, como requisitos, el donante debe ser mayor de 18 años sin pasar los 65, tener un peso superior a 50 kilos y que hayan transcurrido al menos dos meses desde la última donación. Los habituales en la unidad de Calamocha animan al resto de la población a que se sumen a estos actos. Para ayudar a las personas es un gesto que no te cuesta nada, es un ratico que lo puedes sacar en cualquier momento y siempre viene bien ayudar a los demás. Desde el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón recuerdan que además de las unidades móviles, como la que llega a la Villa Calamochina, también están disponibles los puntos fijos ubicados en cada una de las capitales de provincia, sumándose a su vez al existente en el propio Banco Aragonés. Y luego cada semana vamos a dos sitios, a dos pueblos de aquí de la provincia y en Teruel Capital siempre hacemos dos al mes. Así que todos los días se puede ir al Banco de Sangre y a donar. Esta tarde recuerda de cinco y media a nueve de la noche tienes una cita con los donantes de sangre en Calamocha. Cuando donas sumas un hilo más, cuando donas sumas vidas.